Este es un 2011 Volkswagen Jetta. Este sedán tiene una transmisión manual y un motor con 5 cilindros de 2.5 litros. Las características incluyen un diferencial electrónico, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales de cortina, aire acondicionado, neumáticos de alto rendimiento, tecnología de asistencia para los frenos, y este vehículo tiene menos de 28,000 millas. Llame o visítenos ahora mismo y organizar su prueba de manejo en la actualidad.